Vamos a lo que no ha salido, es nuevo, espero que le guste, se llama Malvada. Y de claro. Y si te crees mala, yo soy más malo, yo soy malvado, pa' ti malvada, me está metiendo a presión y yo sigo firme como si nada. Y de claro, si te crees mala, yo soy más malo, yo soy malvado, pa' ti malvada, me está metiendo a presión y yo sigo firme como si nada. Y de claro, me encanta la manera que me mira, es que me diga en el mundo que ya sabe que me mira, me trata mal si estás con sus amigas, pero es muy bien con los primeros grados, son las cosas de la vida. Si estás muy mal, dime, tienes malas de verdad, en privado quiero comprobarlo, que entre las bravas se ve, a mí me gusta más, mucho más. Si estás muy mal, dime, tienes malas de verdad, en privado quiero comprobarlo, que entre las bravas se ve, a mí me gusta más. Dice, como si te crees mala, yo soy más malo, yo soy malvado, pa' ti malvada, me está metiendo a presión y yo sigo firme como si nada. Dice, como si te crees mala, yo soy más malo, yo soy malvado, pa' ti malvada, me está metiendo a presión y yo sigo firme como si nada. Ella solo quiere llamar la atención y yo creo que lo caigo en su pelo, dentro de esa mirada veo mala intención, de tu boca con deseo, ella viene a ser por las palabras que dice.